¿Cómo encontraste? Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego de tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la bola De corazón, de carne y hueso Y quizás mañana oigas de tu boca Vaya usted contigo ¡Vamos!